Crypto de YouTube Enterd BTks Mamá huevo, que rico esté todo hoy, compadre Y... Yo no como está amigos de YouTube aqui nuevamenten Samuf cansan Y bueno, después de tanto tiempo TaaANT DIEMPO sin subir algún vídeo Incluso se me izquierda tak hacer un saludo pero que pasa que claro no voy a caer en los mismos mojones explicando mi vida personal, que no se que, que yo soy un hombre demasiado ocupado, que tengo mucha vagina que hacer porque se que ustedes solo se hagan culo, simplemente voy a decir que coño que yo soy un hombre muy ocupado y que no voy a impersonar ninguna vida muy arrecha pues tú me entiendes, que no bueno en serio realmente muchas cosas más que nada situación de la universidad porque estoy estudiando ingeniería en sistemas, se que a ustedes solo les sea culo pero yo lo digo porque bueno me o sea culo también y realmente te toma mucho tiempo ahorita fue que me desocupé en vacaciones y ustedes saben que la situación en venezuela que no sé que muchas vainas por acá entonces claro la realidad no es que coño están matando gente vamos a hacer un vídeo y también por otras cosas porque es algo que nos afecta a todos este también nivel personal y entonces bueno estoy aquí con un vasito de todo y bueno yo realmente no sé cómo estará grabando esta mierda mi voz porque mis audífonos mis audífonos se dañaron bueno este mis cascos lo que es para escuchar mis audífonos se me dañaron el cable de mierda se me dañó pero queda funcionando el micrófono como esto lo compré afuera y hoy en día esta mierda cuesta mucha plata aquí en venezuela este me pongo mis audífonos de escuchar música para escuchar el juego mientras que los otros me los pongo en el cuello para capturar mi voz y no sé si me está capturando bien o más sé que se va a escuchar un poco distinto espero que la diferencia no sea mucha y también una de las las vainas por la que uno se like y enviar a matar gente bueno no realmente matar gente son los funcionarios públicos realmente nosotros solo nos dedicamos a quemar cauchilla la señal acá lo que es el internet es una mierda pero es una mierda estoy cansado de llamar el puto la gente se queja del cante de yo tengo la fortuna de usar intercable pero es que también es una mierda o sea yo que uso nada más cuatro megas apenas que pues o sea porque hoy en día nada más te dan hasta dos megas yo tengo de cuatro no me llega ni a uno ni a uno o sea a estas horas que ya es medianoche me llega como a uno y medio y es mucho ya tenía tres días en internet el plus consumiéndose ahí debole a ellos no me lo pagan por eso les hago al culo y eso es todo chico encontrame partida entendieron o sea eso es todo y porque eso es todo porque encontré partida y también porque estoy tomando un vaso de todo y que me quedo demasiado rico coño tengo la n si tengo la n pero que pasa que yo creo un videito si era una reacción demasiado cómica que yo después los voy a mostrar porque quiero mostrárselo porque fue demasiado mariquito y como me salió y realmente la n acá no es que sea la gran vaina eeeh pues si yo me imaginaba que lo iban a tocar un poquito porque en blanco solo realmente es que coño esta arma es bueno lo que es la scar y la n yo en blanco solo la usaba que joder pero es que claro evidentemente este será un juego distinto eeeh la tocaron realmente no se cual es la tirria que tiene bueno ni este mamagüeo no se cual es la tirria que tiene con estar metiendo armas en el mercado negro y hacerlas malas 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 realmente no se cual es la puta mariquera la n no es mala pero no es buena y realmente no es un arma que digamos que valga la pena así que aquí no encontramos a nadie mira que llena uno casi me mato como un huevon pero tu sabes que arriesgase pues a mi me late que están acá arriba que si no fuese por la mira láser me hubiese matado weon este hijo de puta se saca una ola que ni sabe que yo estaba ahí manico que lechugo hay que me voy a poner la marxel ups ups mala mia weon y que se depresa el mio tenemos las rachas niños eso es buena señal la ponemos esta por acá y lanzamos el res por aquí y eso es todo así rápido y eso que pasa bueno no es rápido casi que tengo una sola partida pues ay mira que pasao que me lo quieres joder joder tio ups wow señores 40 a 12 en la primera partida mmmm eso me da como que me da como ganas como que suba a otra no Ya que tengo un culito acá que me están mandando fusticos por directo, porque yo lo descargué acá en Windows pues, en Instagram, en mi computadora. Y ahora yo puedo ver las fotos de Instagram en mi computadora, ¿ves? Yo no seré inteligente. Coño mafer querida, varios estarán diciendo que no, que yo te veo que con la N estás matando que jode que tú hiciste que está mala. Realmente la N sí la cambiaron muchísimo. ¿Pero en qué? Más que nada en el alcance, en el daño. ¿Qué pasa? El retroceso si se mueve un poco más, eso sí lo noto. Pero el daño, o sea, esta mierda tienes que matar prácticamente siempre de 4 o de 5 balas, o sea, pero es algo que realmente jode mucho y lo notas demasiado matar con 4 o 5 balazos. No es realmente sencillo, es un poco más complicado y también teniendo en cuenta que de lejos tiene más retroceso. Es un poco más toca huevos. ¿Y este marico qué? ¡Esta huevoneado! ¡Ah, no! Y entonces claro, yo me llevé en una gran decepción en el momento que la probé por primera vez. Imagínate usar esta verga con silenciador. Es que no quiero ni intentarlo, realmente no me lo imagino. Pero en Black Ops 2 sí, evidentemente es una de las armas más usadas. Así que es un punto positivo. Bueno, no te compres un Play 4 con Black Ops 3 huevos, quédate en Black Ops 2 con Play 3 y ya, pues eso es todo. Acá evidentemente no puedes usar los mismos accesorios, además que el arma es diferente. Con esta mira, porque acá las miras influyen un poco en lo que es la estabilidad del arma. Dependiendo de la mira que le pongas se mueve más o se mueve, bueno no, realmente se mueve menos. Y prácticamente lo pongo en todas las armas que vea. Con culera tengo un cargador rápido y con mira láser. ¿Por qué con mira láser? Porque como acá todo el mundo está saltando como un huevón y hay mayor probabilidad de que te encuentres a una persona a corta distancia. Este, ya ahí le metí como 5 tiros y no se murió. 5 tiros y no se murió, huevón, ¿es en serio? Miren, en el camuflaje que tengo, le hice un camuflaje de pila de duración, donde te vuelve a rachas. Túmbale esa mierda porque me da la rachera que me saquen esta verga huevón, uno aquí pariéndome para matar y este coño me van haciendo sacar estas rachas y así vuelve a caerse huevón. ¡Ay Santi! ¿Tienes diamantes? No marico, tengo mata de locura, pero no sé, yo le puse esta mierda porque está la... ¡Ay! Marico, yo quiero hacer una bajada final killcam, huevón. Bueno, esta partida no es que haya sido tan buena, pero una partida regular, ¿sabes? Como de la que te dice que tú dices, ni manigue, bueno, eso pues. La prestigio o le pongo fuego rápido para ver cómo se... ¡Ay! Es que tengo que quitarle la culata. Si le quito algo sería la culata, huevón. No, no le quito una verga, nada más le quito... Jaja, huevón como es, huevón. Chico rápido, bueno, pero también tendría que ponerle entonces un cargador ampliado. Bueno, coño de tu madre, la idea es que se nota la diferencia de conexión, pero por un segundito, ¿eh? Casi me va... ¡Ay! ¡Nagorgo! ¡Y es de él! No sé, no le gustó la idea de que le agarrara el arma, huevón. Qué mariquito, dale. Vamos a matarlo. Coño de tu madrón de tal tipo, dale. Estaba abajo. Me sigue matando y yo sigo huyendo para allá. Yo estoy demasiado retrasado. ¡Quadfit, quadfit! ¡No! ¡Quadfit cortada! ¿Por qué? ¡Ay, sigue aquí! ¡Ay! ¡No! ¡Mi puntería falló! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que fallar? No, marica. Realmente, la N acá se mueve mucho más que en Blacos II. Bueno, la diferencia se nota. Yo me acuerdo que en Blacos II yo disparaba de... Coño de la madre. Realmente, la mira de la Zara acá sí, sí es un muy buen accesorio. Un rifle de asalto en la N se me da muy bien. Realmente, la N, claro, como tiene una cadencia un poco más baja y tiene un daño también un poco más bajo, a diferencia de la KN, que digamos que sería el arma que mejor se le puede comparar, la mira de la Zara se le hace un buen accesorio. Realmente, sí la recomiendo mucho en esta arma. Se me da muy bien, realmente sí. La mira de la Zara es muy buena. Pero como decía, que en Blacos II yo podía disparar de mapa en mapa y es que, coño, la N seguía matando y destrozando. Sí, claro, en menos daño, pero, o sea, no se te iba tanto, weón. Bueno, escuché un daño y pensé que venía ahí. Sigo escuchando bases por todos lados y estoy cagado. Aquí viene uno. Si tú a mí me lo crees, pues yo también te lo creo. Vamos a matar bien Don Afflees. Eso, mate, coño, weón, tu madre, que yo sé que te voy a matar, weón. Ay, 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 ay. Ay, te asustaste, ¿verdad? Ay, la gente se escampea, era el mío. Ay, marico, no sé cómo lo te maté, en serio, weón. Tienes que asomarte conmigo, a tu madre, que mira lo que estoy a la racha, weón. Nomás dejas ir vendido. Bueno, bueno, está bien, está bien. Todo está bien, ya, dejo. ¿Dónde puedo poner esta linda centina de alarmeo? Le voy a poner en un lugar donde mate. Pero que también no lo puedan matar. Ese marico es la que voy a cometer el huevo flaco. Así que, que no se haga jodiendo. Y le puedo ver que lo puedo poner en una resp... Le voy a poner en ese respawn. No, porque es que tengo los centineles del otro lado. Y si quiero que mate la centinela, tengo que hacer que aparezcan acá. ¡Claro, Santiago, qué inteligente! Analizando el problema, vale. Así que me voy a regresar para que sigan apareciendo acá. Porque mira, estoy a nada, a dos bajas. Entonces, mientras esos maricos tienen UAB. Le voy a poner esta dulce centinela. Power core. ¡Toma! Que tumbe el UAB, vale. Mano, tú tienes una precisión en el... A ti te estaba escuchando, coño de tu madre. ¡Uff! Marico a lo que estaba. Bueno, compañero. Doblamos rachita. Salgamos otro power core. ¡Cállate, marico! Te vas muteado, ¿eh? Marico, siento que mi equipo... Son unos pobres maricones. Hay que uno matan a una verga. ¡Ay, ay, ay! Esto no me gusta, esto no me gusta. ¡Estás viendo por qué coño! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué coño no me quería cambiar esos accesorios? Esos parques, digo. Muérete, mamá verga. Estos maricos no están en racha. ¡Sáculo! Pon esa mierda ahí. Que se jodan. ¡Mamá huevo! ¡Se me escapó! ¡Ah, no! ¡Sí lo maté! Bueno, marico. No estoy matando a nadie, huevo. No me gusta. Quiero matar con mi arma. ¡Ay, cierto que tengo puesto rapid fire, huevo! No me ha dado ni cuenta, huevo. No estoy matando tanto, marico. Ya decía, huevo. Aunque de repente estoy teniendo enchufado. Bueno, realmente sí se nota el rapid... Bueno, no. Es que no me ha dado ni cuenta, marico. Pero... 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 Estoy matando a Magi y... Y ya lo están jodiendo. Coño de tu madre. El rapid fire sí se nota, mano. ¡Ay, que viene uno por acá! ¡No, no, no! ¡No! ¡Mano, tú eres una mierda, huevón! ¡No, pobrecito! ¡Ay! ¡Uy, mano! Eso fue tremenda granada. Soy yo. Vamos a hacer una la primera prueba de fiesta de video. ¡Oh! Marico, qué rico. Jugaba bien, huevo. Mira, Ralfi de 10.25. ¿Tú sabes cuánto fue el último? Es que me saqué de eso. Ayer. Marico, ¿qué no? ¿Sabes por qué estoy ganando también? Por el toy que me hice, mano. Que de pano también me hacía, bueno. ¡Uf, compadre! Es que esto está dando joda para chuparse los dedos y los pies. O sea, para chuparse los dedos, pero los dedos y los pies, ¿sabes? Para hacerlo distinto. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver nuestras medallas. ¡Wow! ¿Qué me dices? ¡Que estaba en racha de nuclear! ¿Qué lleva? ¿Cuánto llevaba, huevón? No, tengo que ver este video otra vez. ¿Qué? Y lo que peor es que nunca me mataron. ¿Qué? Me quedé sin partida. Así que bueno, muchachos, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido. Este tiempo se sumió a algún video. Así que bueno, espero que vamos a dar otra vez esta constancia. Así que bueno, recuerden que pueden compartir este video con sus compañeros. Dadle un like, comentarlo, decir algo productivo. Suscribirse también. Me ayudaría muchísimo. Siguiendo, no se muestran. Hasta el próximo video. Un abrazo. Nos vemos muy pronto. Y hasta luego. Chau. 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 Chau.